Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda a su amigo Johnny Orozco, vocalista y director del Grupo Néctar. Y les presento este trabajo musical en DVD. Espero que le disfruten con cariño. Para que baile con mucha alegría. ¡Aquí está! ¡Ven a estar! Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así. Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así. Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así. Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así. Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar. Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar. Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Oranda Zagal. Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar. Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Oranda Zagal. Ahí, y como goza, la linda gente del norte, con cariño. Busco una chica como tú, para bailar la cumbia, sí, así. Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar. Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar. Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Oranda Zagal. Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar. Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jujuy, Oranda Zagal. Eres bonita, mi linda muchachita, me lo dice el grupo Néctar, con sabor. Eres bonita, ay, mi linda muchachita, tú eres. El encanto de mi vida, mi cielo, ay, tú eres mi adoración. Eres bonita, ay, mi linda muchachita, tú eres. El encanto de mi vida, mi cielo, ay, tú eres mi adoración. Me inloquece tu mirada, ojitos azules, el encanto de cielo. Por eso es que te quiero. Me inloquece tu mirada, ojitos azules, el encanto de cielo. Me inloquece tu mirada, ojitos azules, el encanto de cielo. Por eso es que te quiero. Me inloquece tu mirada, ojitos azules, el encanto de cielo. Me inloquece tu mirada, ojitos azules, el encanto de cielo. Eres bonita, ay, mi linda muchachita, tú eres. El encanto de mi vida, mi cielo, ay, tú eres mi adoración. Eres bonita, ay, mi linda muchachita, tú eres. El encanto de mi vida, mi cielo, ay, tú eres mi adoración. Me inloquece tu mirada, ojitos azules, el encanto de cielo. Por eso es que te quiero. Me inloquece tu mirada, ojitos azules, el encanto de cielo. Me inloquece tu mirada, ojitos azules, el encanto de cielo. Por eso es que te quiero. Me inloquece tu mirada, ojitos azules, el encanto de cielo. Me inloquece tu mirada, ojitos azules, el encanto de cielo. Por eso es que te quiero. Me inloquece tu mirada, ojitos azules, el encanto de cielo. Me inloquece tu mirada, ojitos azules, el encanto de cielo. Para ti. Quiero que seas mi enamorada, para así besar tu linda boca. Quiero que seas mi enamorada, para acariciar tu lindo cuerpo. Si de mí no quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar. Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor. Quiero que seas mi enamorada, para así besar tu linda boca. Quiero que seas mi enamorada, para acariciar tu lindo cuerpo. Si de mí no quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar. Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor. Por favor, eres mi enamorada. Por favor, eres mi enamorada. Ay, amor, estoy ilusorado. Dímelo, eres mi enamorada. Por favor, por favor, estoy ilusorado. Por favor, eres mi enamorada. 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 Quiero que seas mi enamorada, para así besar tu linda boca Quiero que seas mi enamorada, para acariciar tu lindo cuerpo Si de mi no quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor Eres mi enamorada, ay amor, me estoy ilusionado, dímelo Eres mi enamorada, por favor, me estoy ilusionado, corazón Eres mi enamorada, ay amor, me estoy ilusionado, dímelo Eres mi enamorada, por favor, me estoy ilusionado, corazón Y nuevamente Con mucho cariño Y tu grupo amigo Una de las lágrimas, por mi me quiera roto Al saber, que te casas, unas lágrimas, por mi me quiera roto Al saber, que me dejas, mi amor En las cantinas En las cantinas tomaré, para olvidarte a ti mujer En las cantinas brindaré, por nuestro adiós, mi amor En las cantinas En las cantinas brindaré, por nuestro adiós, mi amor En las cantinas brindaré, por mi amor En las cantinas brindaré, por nuestro adiós En las cantinas brindaré, por nuestro adiós, mi amor En las cantinas brindaré, por nuestro adiós, mi amor En las cantinas brindaré, por nuestro adiós, mi amor En las cantinas brindaré, por nuestro adiós, mi amor En las cantinas brindaré, por nuestro adiós, mi amor En las cantinas brindaré, para olvidarte a ti mujer En las cantinas brindaré, por nuestro adiós, mi amor En las cantinas brindaré, por nuestro adiós, mi amor Entre el Perú y la gente me recibió muy bien, muy bien El tema del arbolito fue uno de los éxitos Un tema clásico del Grupo Néctar Y bueno, nadie es profeta en su tierra Entramos nosotros al Perú, reventamos en el Perú Nos mantenemos en el Perú Y eso es muy importante para nosotros Y nuevamente Con mucho cariño El Grupo Néctar Para ti Epa, epa, epa Siento tú que te alejas, junto a mi amorcito Cuéntale que le espero, junto al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado, por ningún cariño Y hoy como el arbolito Y hoy como el arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Carita Farfán En el cielo Con cariño ¡Adiós! 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 Y nuevamente, el Grupo Néctar, para ti Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco con tu amor y a mi familia Oye, tú sabes que jamás tú me has querido Que es imposible para mí echarte al olvido Mujer, ¿qué por qué te quiero? Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vívete equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotando Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido Epa, epa, epa Epa, baby Orozco Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco con tu amor Que a mi familia Oye, tú sabes que jamás tú me has querido Que es imposible para mí echarte al olvido Mujer, ¿qué por qué te quiero? Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vívete equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotando Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste El echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido Para mí Cosita linda Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla Siento un dolor Por su amor La joya muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla Siento un dolor Por su amor Por su amor No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás No me olvidarás, dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán A trajeros labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla Siento un dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita Bueno, yo creo que el momento más difícil del artista Yo creo que es alejarse de su familia Arriega muchas cosas Sobre todo el cariño de tus hijos Dejas de un lado mucho a la familia por la carrera Por la carrera en que uno ha escogido como la música En caso de nosotros viajamos mucho Y a veces como que tenemos poco tiempo para ver a la familia Y eso creo que es el momento más difícil del artista Y este es el sabor Que equivocada estás Si piensas que lloraré Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo motel Me dijiste que amo amor Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo motel Me dijiste que amo amor Música Crees tú Crees tú Que si te marchas yo voy a sufrir Crees tú Que si me dejas yo voy a llorar Que equivocada estás Si piensas que sufriré Que equivocada estás Si piensas que lloraré Música Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo motel Me dijiste que amo amor Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor En aquel viejo motel Me dijiste que amo amor Música Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Música Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Música 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 Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros La felicidad La luz de tus ojos Líndos hechiceros Líndos hechiceros Música Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros La felicidad La luz de tus ojos Líndos hechiceros Líndos hechiceros Música 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 Esos tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Música 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 Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros La felicidad Y para que baile Con el rico sabor Música 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 Linda muchachita ¿Dónde andará? Música Busco tus caricias Busco tus caricias Tus besos Y tu amor Música 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 Cuando me diste El primer beso Enamorado Enamorado Música 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 Linda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Cuando me diste el primer beso, enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso, enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora que triste estoy y he perdido este cariño que era mío Linda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andará? Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita, ¿dónde andará? Bueno, en la primera guitarra tenemos a Daniel Caguana En el bajo electrónico, Enrique Orozco En el teclado, Pascual Raime En la batería electrónica, Juan Carlos Marchán Calín En el bongo tenemos al maestro Julio Gómez En las tumbas, al señor Ricardo Nuestra Papita En los coros está Davis Orozco También está Alex Velázquez Y bueno, en la animación está Beto Mori En los timbales, al maestro Ricardo Valle Esquive Y bueno, conformamos con un personal de staff Que es Cristian Cárdenas El señor Manuel, el señor Víctor Bueno, la gente que conforma el Grupo Néctar Para mí con mucho sabor El Grupo Néctar Hoy quiero tomar dos cervezas Hoy quiero matar mi tristeza Hoy quiero dejar de pensar en mí Hoy quiero sacarte de mi ser Dime tú en qué te he fallado Dime si no es cierto que te amé Hoy mi corazón se está llorando Es por eso que quiero brindar Cantinero, traiga más licor Porque quiero dejar de sufrir Cantinero, traiga más licor Porque quiero dejar de llorar Música 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 Hoy quiero tomar dos cervezas Hoy quiero matar mi tristeza Hoy quiero matar mi tristeza Hoy quiero dejar de pensar en mí Hoy quiero sacarte de mi ser Cantinero, traiga más licor Porque quiero dejar de sufrir Cantinero, traiga más licor Porque quiero dejar de sufrir Porque quiero dejar de sufrir Música Música Cantinero traiga más licor Porque quiero dejar de sufrir Cantinero traiga más licor Porque quiero dejar de llorar Suéltame y déjame vivir Te lo dice el Grupo Léctar Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así Llego metido, más he sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado No me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Ricardo y Nostrosa Papita Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así No quiero vivir así Llego metido, más he sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado No me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero vivir así La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré La última noche pasaré contigo Y seré el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Y seré el final Y seré el final Y seré el final Y seré el final Con cariño Y seré el final Y seré el final Y seré el final El grupo Néctar Y seré el final Yo no comprendo Lo que ha pasado Y este en mis sueños Te sigo fiel No sé por qué me engañaste No sé por qué traicionaste este amor que te supo amar No sé por qué me engañaste No sé por qué traicionaste este amor que te supo amar A este amor que te hizo feliz ¿Qué dices? Seguimos siendo los reyes, reyes de la cumbia Jesús y Pablo Aguilar Con cariño En gran cantina te estoy tomando Por mi triste separación Yo no comprendo lo que ha pasado Si hasta en mis sueños te he sido fiel No sé por qué me engañaste No sé por qué traicionaste este amor que te supo amar No sé por qué me engañaste No sé por qué traicionaste este amor que te supo amar A este amor que te hizo feliz No sé por qué me engañaste este amor que te supo amar No sé por qué te supo amar No sé por qué me engañaste este amor que te supo amar Y nuevamente, con mucho cariño, el Grupo Néctar, para ti. Epa, epa, epa. Siento tú que te alejas junto a mi amorcito, cuéntale que le espero junto al arbolito. Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Y apita, para que se te firme, y apita. Qué bonito, qué bonito es actuar. Qué lindo. Ya vamos, dale el pico, dale un piquito, un piquito. ¿Qué pasó? Ya, espera, dale un ratito. No, no, no. Dale tú un beso, dale un piquito. Un besito ahí, ¿ya? No tienes a la cámara. No tienes a la cámara. Después de eso, tienes que quedarte viendo ahí. ¿Qué número era hoy? A ver, cacho. A uno. Oye, que ya está brillando, está brillando. Está brillando. Vamos, vamos. Cuatro, tres, dos, uno. Bueno, espero que lo hayan disfrutado de este trabajo, mi primer material para el Red Record. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Bueno, con mucho cariño, quienes hablan Johnny Orozco, director del Grupo Nectar. No, no, no. Cebos, cuatro, tres. Ya, si te hagan aquí. No, no, no.